Si tuvieras fe, eso que estás padeciendo en este momento se convertiría en un milagro. Si tuvieras fe, como para no dudar en mi misericordia, verías mi gloria en tu vida. ¿Por qué dudas? ¿Por qué miras con desconfianza? ¿Por qué crees que tu problema es más grande que mi poder? Hoy quiero hablarte al corazón. Hoy quiero que tú entiendas, de una vez por todas, que ese proceso que se ha levantado en tu contra es pasajero. Vamos, atrévete a escribirlo en los comentarios. Nada es imposible para Dios, pero tienes que hacerlo con fe. Sin dudar, tienes que hacerlo con el ardor en tu corazón, que es esa certeza, esa confianza en mi misericordia. Aquellos que piden de corazón reciben todo lo que piden. Hijo, hija, vamos, atrévete a escribirlo. Dale una paliza al enemigo diciendo, Dios no me va a defraudar. Vamos, hazlo, porque al enemigo le encanta hacerte sentir y creer que yo te voy a defraudar. Que no saldrás adelante, que tu hijo se perderá, que tu matrimonio se perderá. Pero dale una golpiza en la cara, escribiendo, Dios no me abandona. Mi matrimonio será reconstruido, mi vida será restaurada. Las puertas se están abriendo, Dios está a mi lado. Vamos, hazlo. No tengas miedo, no tengas dudas, porque el que duda no contemplará mi gloria. Hijo, hija, mira que te lo digo, mira que hoy te lo aseguro. Aquellos que confían en mí no quedarán defraudados. Tú no eres la excepción, tú eres amado, amada por mí. Pero te pido que confíes un poco más. ¿Confías en mí? Vamos, escríbelo. Yo confío en Dios, yo espero en Él. Wow, si pudieras escribirlo, con esa certeza como lo dices. Sabes, hoy estoy abriendo puertas que nada ni nadie puede cerrar en tu vida. Pero tienes que creerlo. Hijo, hija, tienes que creer. No dudes, por favor, no dudes. Y te pido que si confías en mí, compartas este video. Compártelo con todos tus seres queridos. Porque de cierto te digo, yo estoy contigo. Y aquellos que de mí no se avergüenzan, recibirán la herencia celestial que tengo para aquellos mis hijos amados. Hijo, hija, comparte este video. Y si es necesario, vuelve a escucharlo una y otra vez hasta que tú creas de corazón que yo estoy contigo, que nada es imposible para mí y que yo no te voy a defraudar. Créeme, tengo tantas cosas maravillosas para ti. Créeme, tengo tantas cosas maravillosas para ti.